...pues frente a las autoridades, también por este resultado rápido y oportuno para que se pueda recuperar nuevamente su motocicleta. Pues no, muy contenta y satisfecha con la colaboración de la Policía Nacional, ya que muchas personas no cuentan con la misma suerte de recuperar su vehículo y agradecida con ellos por haber recuperado un motor que todavía se está cancelando, ya que es un medio de transporte de un local de comidas rápidas que se utiliza como domiciliario. ¿Usted qué, iban a recuperar tan rápido el vehículo? Pues la verdad no, no creí porque cuando me avisaron, pues me dijeron que habían sido varias personas y habían golpeado a la persona que estaba manejando el vehículo. ¿Había realizado la denuncia formal ante las autoridades para poder que ellos tuvieran ese indicio de que la moto había sido robada? Sí, se realizó la denuncia formalmente y se hicieron todas las diligencias con los papeles de los vehículos y con las personas que hurtaron el vehículo. Hay que decir que pues denunciar sí sirve, sacar ese tiempo e implementar esa denuncia formal, sí sirve porque hoy se están viendo los resultados precisamente con su motocicleta, hay muchas personas que a veces no creen y no van a denunciar. Sí, claro que sí sirve denunciar, si no denunciamos estamos contribuyendo a que todavía sigan delinquiendo y robando los vehículos de aquí de la ciudad de Yupali y de todo el mundo. Tenemos que hacer conciencia de que si no denunciamos estamos colaborando a estos delitos. Gracias, señora Paola, propietaria de la motocicleta que hace parte de un servicio de un establecimiento comercial en la ciudad de Yupali y que hoy agradece precisamente a la CIGIN y a la Policía Nacional por ese gran respaldo, ese apoyo y ese trabajo que vienen realizando en el departamento para poder mitigar un poco los hechos delictivos que se registran. Y no solo eso, también el llamado a los ciudadanos a ese factor oportunidad que damos muchos propietarios de los vehículos y que llegamos a nuestra casa y dejamos los vehículos parqueados frente a la vivienda, no nos acordamos y pues esto es aprovechado por los delincuentes. Vamos a observar cómo quedan marcadas precisamente las motocicletas para evitar que los delincuentes puedan vender las partes en estos famosos almacenes o bodegas que pues estarían utilizando precisamente para comercializar las partes de esos vehículos y pues el llamado a los ciudadanos, hoy vemos también todavía afluencia de personas, es una actividad que siempre que realiza la Policía Nacional tiene muy buena respuesta por parte de los ciudadanos, muy buenos días. ¿La motocicleta es suya? No señora, la mía está aquí tres turnitos, todavía me faltan. Vale la pena sacar el tiempo y venir hasta acá precisamente a apoyar la actividad de la policía y también pues a tratar de darle un mecanismo de protección a nuestros vehículos. Claro sí señora, es muy importante tener una motocicleta marcada por todas las partes porque se roban la moto y es muy fácil para ellos comercializar cualquier pieza pero ya marcada pues ya tienen que hacer muchos trabajos para borrar eso y es complicado, entonces es muy bueno tener la moto marcada. ¿Es la primera vez que se acerca a estas actividades? Sí señora, hoy es la primera vez que vengo a marcar mi moto. ¿Qué decirle a los ciudadanos para poder tener otros mecanismos también de prevención en el hurto de las motocicletas? Bueno, como primera medida pues acatar todas las condiciones que da la policía como también tener mucho cuidado en los parqueaderos, en la misma casa, detener su moto siempre que parquee con seguro, todo, estar muy atento, no dejarlas por ahí abandonadas solas. Bueno, esta es también una recomendación de uno de los ciudadanos y muy acertada también pues precisamente para poder proteger nuestros vehículos que no sean pues aparte de una de las estadísticas de los delincuentes en la capital casanareña. Cordial saludo a todos los seguidores de casanareonline.co y pues los dejamos con esta imagen, este trabajo de la Policía Nacional del Departamento y acá el coronel que siempre pues muy juicioso apoyándonos precisamente en cada una de las labores periores.